Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Y estamos reflexionando y estamos aquí nosotros leyendo Hechos de los Apóstoles. En esta lectura y en este estudio bíblico de todos los días, queridos amigos, procuramos entender qué significa esta tercera partecita, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que actúa. El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Aquí nosotros encontramos esta teología maravillosa de Lucas que nos invita a nosotros entonces ahora a hacernos cargo, de cierta manera, de que funcione todo esto que el Señor puso en nuestras manos. Y más aún, ¿se acuerdan que en los primeros capítulos, capítulos 3, nosotros hablamos y decíamos, bueno, así como Cristo fue haciendo, imagínense, fue haciendo milagros, hizo caminar a los enfermos, Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando se encuentran con el paralítico? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos nosotros te vamos a dar. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Es decir, nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener esta fuerza y esta gracia del Señor si somos verdaderamente cristianos. El autor sagrado, Lucas, con su segundo tomo de su Evangelio. Es decir, ahora somos nosotros quienes tenemos que trabajar, ahora somos nosotros quienes vamos a mover la vida cristiana. Bueno, entonces, nosotros, queridos amigos, en los cursos anteriores estábamos estudiando sobre la institución de los siete diáconos. Upea, ginegui, la ñanete tema, Upea, la ñanete preocupación, una lleva la ñamonbe umimba, epa peñande yara heiseñande, que significa estos siete diáconos que son electos. Al final, ya desde el versículo 5, nosotros leíamos que la asamblea aprobó esta propuesta, ¿verdad?, de la elección de estos siete. Y así eligieron, o sea, le dieron el sello, porque los apóstoles antes decían justamente, pidiendo por los que van a ser electos. Primero le pide a la comunidad. Pe, pecata pendeapetevi. Pendeapetevi, o sea, nape se amante, a ñanga, a peypeyete, a peype, 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 a doyapoponai, porque ya, doyapoponai maoigola, o gennoigua inaguri, ¿verdad?, porque había injusticia seguramente, hay murmuración, hay desatención contra las viudas, entonces dice, algo tenemos que hacer. O sea, entonces estamos buscando las estrategias para solucionar los problemas. Y los apóstoles aquí se centran directamente en esta solución del problema. Entonces tienen que ser hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Al mismo tiempo nosotros nos encargaremos, le encargaremos esta tarea. Pepe Berudaché, Pepe Mujerata, y ahí le traen todito. Y ahora entonces lo presentaron a los apóstoles y esto después de orar, les impusieron las manos. Orar. Se dan cuenta que aquí entonces no es simplemente desde un humanismo, sino que es desde una confianza total. Porque el rezar lo que hace es sensibilizarnos, entender lo que está queriendo la comunidad, lo que está necesitando la comunidad. Y desde ahí entonces nosotros nos ponemos, ya ahí se nos ponemos las pilas, y justamente para que nosotros podamos dar ese paso tan importante. Ese paso que nos va a enseñar a nosotros también a ser generosos, también a ofrecer lo mejor de nosotros, también a dar pasos concretos, en esta vida cristiana. Porque ahora somos nosotros, es la comunidad. Y así entonces, la comunidad, después de que escuchó y les dijo, o le dijeron, los apóstoles le dijeron a la comunidad, Pepe K, ese amigo Pepe K, agradó la propuesta a toda la comunidad. No podemos decir que esto fue una buena decisión solo porque a la gente le gustaba eso, en los cursos anteriores, no es porque solamente a la comunidad le gustó eso, porque eso que podemos hacer, eso con nosotros podemos manipular. Yo puedo traer, no sé, mis adectos, mis fans, a Yeba Aweruabe, Peyupe, Yebo Peté, Peyapola, Ea, Ñambo Ura, Ñambo Viva, y entonces porque somos números, y sí, aunque yo soy un bandido, ¿verdad? Entonces, muchos así entonces se ponen en el poder, muchos así entonces, después se hacen nombrar, ¿verdad? Y esto entonces, sin embargo, en la vida de Dios, en la vida cristiana, en la propuesta del Evangelio, peandai yay, peandai yay, por eso que es para cuestionarnos nosotros, queridos amigos, porque fíjense, fíjense, que la propuesta del Evangelio, la propuesta de la vida cristiana, no es una propuesta simplemente para, no sé, lo que nosotros podemos entender ahí, decir tres Ave María y un Padre nuestro, y nosotros por eso pensamos que somos seres religiosos, que estamos en comunicación continua con Dios, o porque repetimos oraciones, o porque también hacemos, hacemos nuestras propias oraciones, y decimos cualquier cosa, ¿verdad? por dentro, agradecemos, y por ahí, mira, oraciones personales, particulares, pero no es eso, querido hermano, no había sido, porque he hecho de los apóstoles, y yo pienso que este tiene que ser el libro de cabecera de todos nosotros, de todos los cristianos, porque, en cualquiera de los niveles, ¿verdad? en cualquiera de los niveles, ser alter Christi, traer a Cristo nuestra vida, y eso presentar a la sociedad, volvemos enseguida, con mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Este grupo de indígenas de Colombia, llegó a Roma de peregrinación, venimos del páramo más grande del planeta Tierra, del territorio Muisca, venimos a pedir que no se contaminen más ríos. El cuidado del medio ambiente es muy importante para el grupo indígena Muisca, Catalina, una de sus veteranas, cree que esto también es relevante para el Papa Francisco. Siento que por eso pudimos llegar hoy acá, y él estaba hablando, porque también venimos al final. Francisco ha hablado de la necesidad de cuidar el medio ambiente, para preservarlo, para las generaciones futuras. C'è el pericolo reale de lasciar a las generaciones futuras macerie, desertos y sporcicias. Auspico, pertanto, que esta preocupación por el estado de nuestra casa comuna se traduca en una acción organica y concertada de ecología integrada. Los Muisca llegaron al Vaticano con tambores y maracas para tocar durante todo el trayecto. Desde Roma, el grupo continuará su viaje por Europa, llevando consigo su música. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro a través del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículos 4 al 12. Yo, Juan, oí una voz que me decía, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que consumirá a sus enemigos. Así, perecerá el que se atreva a dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir que llueva durante los días de su misión profética. Y también tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la bestia que surge del abismo les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad llamada simbólicamente Sodoma y también Egipto. Allí mismo donde el Señor fue crucificado. Y así continúa la palabra del Señor. Haber un hombre uñandeinah en este libro del Apocalipsis, en este libro de las revelaciones, cómo se utiliza el sentido simbólico, queridos amigos, pero justamente para darnos esperanza. Esperanza ante tantas situaciones difíciles, situaciones de amargura en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad. Pero upearenondebe, ñandiyaraj e iñandeinah todo esto será destruido. Todo esto que nosotros estamos viendo, nosotros como cristianos comprometidos, debemos ser capaces incluso de enfrentar estos males, incluso hasta la muerte. Upearenondeinah y estos recibirán el premio, dice, de la resurrección. Es decir, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestra decisión. Upearenondeo, ponenidah e iñandeinah y eso es lo que nos lleva con certeza hacia la voluntad de Dios, hacia aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañe, hay de mí si no evangelizara. Cuando sirves a otros, vendrá un gozo y llenura que sólo Dios puede dar. Celebremos todos juntos los 28 años de sacerdocio del Padre Víctor Luis Cabañas. Domingo, 4 de diciembre, desde las 12 horas, en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, Avenida Defensores del Chaco y San José. Aporte 50.000 guaraníes. Más información al 0983-505061. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellarañe. y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñandellarañeé abre sus cursos modulares bíblicos a través de la Plataforma MET de 20.30 a 21 horas, Grupo Martes, Eclesiología, Grupo Jueves, Catecismo de la Iglesia Católica, Contactos al WhatsApp 0981-505036 Ñandellarañeé En noviembre, abre sus cursos modulares bíblicos a través de la Plataforma MET Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandellarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Un pequeño fuego puede incendiar una ciudad y una luz que se levanta rompe la oscuridad. El Señor es la victoria solo Él tiene el poder para cambiar nuestra historia y la batalla vencer. Hoy rezo por un milagro por algo grande por la humanidad porque la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal porque no importa con quien peleamos Él es más fuerte Dios ganará me pido por los pueblos que claman libertad que Dios rompa sus cadenas y los cubra con bondad una voz resuena desde nuestro corazón y nos enseña que el camino verdadero es el amor hoy rezo por un milagro por algo grande por la humanidad porque en la paz llegue a la tierra y que veamos a Dios actuar porque su reino venga a nosotros y que nos libre de todo mal porque no importa con quien peleamos Él es más fuerte Dios ganará príncipe de paz ven a reinar ven a reinar príncipe de paz ven a reinar príncipe de paz ven a reinar ven a reinar príncipe de paz ven a reinar príncipe de paz ven a reinar ven a reinar príncipe de paz ven a reinar Príncipe de paz, ven a reinar, ven a reinar Príncipe de paz, ven a reinar Hoy rezo por un milagro Por algo grande, por la humanidad Porque la paz, llegue a la tierra Y que veamos, a Dios a jugar Porque su reino, ven a nosotros Y que nos libre, de todo mal Porque no importa con quien peleamos Él es la suerte, Dios ganará Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarany en Nuevo Testamento Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje De los hechos de los apóstoles La lección de los siete Fue importante la imposición de las manos Estábamos hablando de la imposición de las manos Esta aprobación que se les impone Las manos a ellos ¿A qué se debe que se les tenga que imponer Las manos? Es interesante porque ellos le presentan El pueblo había nombrado Muy bien, nombró a estos nombres Y ellos aprobaron Ahora le traen Y una vez que le traen Entonces directamente le van a imponer Las manos Entonces esto significa ¿Qué significa para ellos? Para ellos Y esto va a significar entonces Primero La aprobación Estamos de acuerdo Están viniendo Por los nombres nos dábamos cuenta Ya dijimos varias veces Están viniendo de una comunidad helenista Entonces quiere decir que aquí también Hay una apertura grande De los apóstoles para con ellos Y fue muy importante Decíamos imponerle las manos Aún si su servicio Fue mayormente para necesidades ¿Verdad? Pero esta misma palabra griega Usado por la distribución Distribución Y ministerio Ministerio y distribución La idea Tras la palabra en ambos lugares Es servicio O en manera práctica O en manera espiritual Entonces es servicio ¿Verdad? Para la distribución O para el ministerio Para la distribución Que sería una manera muy práctica O para el ministerio El ministerio entonces quiere decir También una forma muy práctica Pero de atender a la gente Añangarecóbe serapisacuerarecé ¿Verdad? Esa entonces es una forma muy práctica Y muy linda también Ahora la gente Debería considerarlo Un privilegio Servir al Señor En estas maneras Básicas Y prácticas En vez de verlo Como una carga No espiritual Entonces Escuchen bien esto Entonces tendríamos que verlo ¿Verdad? Porque la vida cristiana Siempre nos va a llamar A la diaconía Nosotros estamos hablando Aquí de la institución De los siete diáconos Ustedes saben Que en la vida cristiana Nosotros tenemos Cuatro elementos Fundamentales Características Que nos dicen A nosotros Que somos Verdaderamente cristianos Vamos a ver El primero Es lo que le llamamos El querigma Que es el anuncio Y entonces viene El categeo La catequesis Y la formación Eso sería entonces El categeo Eso sería entonces Lo que el Señor Nos está pidiendo Y eso es lo que el Señor Entonces nos está ofreciendo Aquí Bueno Esto es muy importante Y después Viene el tercero Una vez que nosotros Conocemos Que sabemos Nos interesamos Ahora viene entonces El tercer elemento Que es la liturgia Liturgia Cosas del pueblo Cosas de la gente Cosas de la gente Cosas de la gente Cosas del pueblo Es la manifestación Es nuestra propia revelación De lo que nosotros Entendimos De lo que nosotros Hicimos Esencia Hicimos parte De Peñandere Cobea Lleva Coana Oikebu Lleva Entramos en la fuerza Y en la gracia de Dios Y entonces eso mismo Ahora entonces Nosotros Estamos comenzando A proponer A hacer Entonces Quiere decir Que nosotros entendimos Y esa es la liturgia Queridos hermanos La liturgia Es la celebración De la propia vida Entonces Opego Quiere decir Que muchas veces La niña Entendió A suyo Y ella Lleva A la liturgia Porque Dañarse La misa Confesarse O sea Los sacramentos Todo eso Y sin embargo Estas son las manifestaciones De que nosotros Entendimos Lo que significa Ser cristianos Es decir Nos formamos Catequesis Después de haber Sido anunciados O será que nosotros Quedamos De una manera Muy superficial Decimos Que aceptamos El querima Pero nunca Aceptamos Entonces A Jesucristo El anuncio Quiere decir Que Que Va El segundo paso Que es Una formación ¿Se acuerdan Cuando Pedro Habla Justamente Hecho de los apóstoles Capítulo 2 Después con la fuerza Del Espíritu Santo Sale y hace Un discurso Y después de haber Hecho todo su discurso La gente que le estaba Escuchando Levanta la mano Y le dice Pedro Y nosotros ¿Qué tenemos Que hacer? ¿Qué tenemos Que hacer? Y esa es la liturgia Queridos hermanos Pero la liturgia No puede terminar Simplemente en celebración Ahí viene Lo último La diaconía Que vamos a seguir hablando Enseguida Después Con más Sierra Leona Sufre todavía Las consecuencias De la epidemia Del ébola De 2014 Que acabó Con la vida De casi 4.000 personas También las De la guerra civil Que duró 11 años Y dejó al país En una situación De pobreza extrema Yo me acuerdo Sobre todo En tiempos de guerra Los temas Más recurrentes En nuestras conversaciones En nuestras homilías En nuestros encuentros Era la paz El perdón La comprensión La reconciliación Como temas fundamentales Porque era lo que Podía ayudar un poco A vivir esas situaciones De tanta violencia Uno de los principales problemas Que causó este conflicto Fue la pérdida de la infancia De muchos niños menores Algunos de tan solo 5 años Que fueron reclutados Por los rebeldes Para ser explotados Y a los que instruían Para matar O usaban como escudos humanos La guerra duró 10 años Y lo de los niños soldados Empezó Al inicio Pues Pasaban años Y prácticamente Muchos cuando salían Solo habían oído hablar Y sabían De lo que era la guerra De lo que era la muerte De lo que era la violencia Otros valores Habían quedado Como un poco Nubilados En la vida De estos De estos Niños y niñas Porque también había niñas Lo fundamental Para los misioneros En Sierra Leona Era sacar a estos niños De esa situación Y ponerlos en un ambiente Donde pudieran hacer Una vida normal Acorde a su edad Hacer una vida Sobre todo Y esto hacía mucho bien Donde ellos eran considerados No como en el bus Que no eran considerados Hace falta tiempo Algunos tardaban un año Pero reaccionaban Reaccionaban Muchos reaccionaban Viendo que La vida Podía ser diferente Y que ellos Podían ser diferentes También Dentro de la sociedad Sierra Leona Concretamente Makeni Se convirtió En un territorio En misión Cuando llegaron Los primeros misioneros Javerianos En 1950 Su misión Desde entonces Apoyados por obras Misionales pontificias Se ha basado En ayudar a los demás Con la puesta en marcha De escuelas Hospitales Y muchas otras Obras sociales Hay de mí Si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos A todos ustedes A seguir apoyando Nuestro canal Ñandellara Ñe Con soporte Podemos Llegar a todas Las familias A nuestro querido Paraguay Ñandellara Ñandellara Hay de mí Si no evangelizar Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi colan De música Y cuando unos Están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego Por la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tienes que mirar A tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza MGO Jesús dijo Dejad Que los niños Vengan A mí Y no se lo impidáis Porque El reino De los cielos Es de quienes Son Como ellos Dijo Dejad A los niños Que vengan A mí No se lo impidáis Y los pequeños Abren En cada encuentro Una oportunidad Para conocer La palabra Del Señor Aprendiendo Con Jesús Con el padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes A las 7 y media De la mañana Por Ñandellarañe Canal 25 El primer canal Católico Del país Y muy pronto Un día Estarán Predicando La gran verdad Y con sus dones Podrán compartir En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Queridos amigos No se pierdan Los programas De Ñandellarañe De nuestro estudio Bíblico Del Antiguo Testamento Todos los días Reflexionamos Y conocemos Nuestra Biblia La palabra de Dios Que llega al corazón Que nos transforma Para construir El reino de Dios Todos juntos Con Ñandellarañe Cuando sirves A otros Vendrá un gozo Y llenura Que solo Dios Puede dar Celebremos Todos juntos Los 28 años De sacerdocio Del padre Víctor Luis Cabañas Domingo 4 de diciembre Desde las 12 horas En el Complejo Social Y Deportivo De la Cooperativa Medalla Milagrosa Avenida Defensores Del Chaco Y San José Aporte 50.000 Guaraníes Más información Al 0983-505061 En noviembre Ñandellarañe Abre sus cursos Modulares bíblicos A través de la Plataforma MET De 20.30 A 21 horas Grupo Martes Eclesiología Grupo Jueves Catecismo De la Iglesia Católica Contactos Al WhatsApp 0981-505036 Ñandellarañe En noviembre Abre sus cursos Modulares bíblicos A través de la Plataforma MET No te pierdas De Jóvenes Para los Jóvenes En Familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el Padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñandellarañe Queridos amigos Que cuando no hay Que cuando no hay Argumentos Lo único que nosotros Hacemos es Buscar Elementos Ya Es Bebeisa ¿Verdad? Elementos Negativos Pero que son Elementos De mentira Elementos Pusilánimes Y entonces Estos son Lo que ellos Están trayendo Aquí Para poder Confrontarse Con Esteban Eso es Así Como suena Y entonces Los oponentes De Esteban No podían Ganar una Pelea Justa Así que usaron Mentiras Y estrategias Ocultas Para cambiar La opinión Pública En contra De Esteban Esto tenemos Que subrayarlo Y esto tenemos Que decirlo Porque estas cosas Queridos amigos Ocurren Hasta hoy en día Estas cosas Queridos amigos Ocurren En el día a día Si nosotros No estamos preparados Si nosotros No tenemos Esa gracia Y esa fuerza Verdaderamente De encontrarnos Con un Dios Que nos quiere Que nos fortalece Que nos ayuda Y que nos hace Confrontarnos Los oponentes De Esteban No podían Ganar Una pelea Justa No podían Absolutamente Va a pico la pente Argumento Va a la pilleta Va a la pilleseta Porque fíjense Que Tanto Los apóstoles Esa primera Comunidad cristiana Aquí lo que ellos Estaban haciendo Y simplemente Están mirando Leyendo Releyendo Entendiendo Procurando Procurando Verdaderamente Comprender Dios Como te ha manifestado En tu hijo Jesucristo Esta experiencia Tan profunda Que nosotros Hemos tenido Con Jesús De Nazaret Y entonces Esto es lo que estamos Encontrando Aquí queridos amigos Y esto es lo lindo ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque aquí Nosotros vemos Que hay una preocupación De transmitir Los valores Y los principios Que Dios mismo Está poniendo En nuestro corazón En nuestra mente Y así nosotros Podemos hacer Caminar Estos valores Esenciales Y fundamentales Y bueno Desde aquí Entonces Como no pueden Desde aquí Entonces Como sería Imposible De verdad Hacer nada Y entonces Ellos comienzan A buscar Estas Estrategias Y estas Mentiras Y así Entonces Ellos usan Justamente Usan las mentiras Y estrategias Ocultas ¿Para qué? Y justamente Para cambiar La opinión Pública En contra De Esteban En cuanto Que Esteban Está haciendo Bien las cosas En cuanto Que Esteban Está manifestando Y por eso Comienza A argumentar De verdad Hay cosas Es la Uva Pepeo Nimo Fanatico Y nada Hay cosas Y nada Ya En tuta Opile Discurso Y se va Argumenta Paite Y nada Desde un comienzo ¿Verdad? Todo Todo Lo que el Señor Entonces Había prometido Todo Lo que el Señor Había dicho Todo lo que el Señor Va a manifestar También a través Del Antiguo Testamento Como promesa Que va a suceder Y Esteban En esa lectura Profunda De ese encuentro Personal Con Jesucristo Entonces Aquí Está diciendo Peñan de Yara Dios Padre Que iba Ecuelo Y cotaháye Coanga Orero Y cuarire Peñan de Yara Jesucristo Oro Y es Echacuá ¿Verdad? Haciendo esta comparación Porque Jesús Mismo Que se ha manifestado Y se ha dado A conocer Como el Mesías Es decir El Salvador Peñan de Peñanoyna Ave Orero Y cuá Roessayna Aroñamindu Uriré Como comunidad Había sido Que el cumplimiento De esas promesas Se han realizado En la persona De Jesucristo Normalmente Queridos amigos Lucas No sabría Lo que los oponentes De Esteban Sobornaron ¿Verdad? A unos Para que Dijesen ¿Verdad? Eso es Es lógico ¿Verdad? Posiblemente Sabía Porque un hombre Llamado Saulo De Tarso Estaba Entre los Oponentes Aquí todavía Saulo Saulo Pero yo dije En Agüete En Agüete Y Pablo ¿Verdad? Sino que es Saulo Todavía no le han cambiado El nombre Porque nosotros Sabemos muy bien En la Biblia Como este tema Es tan lindo Y esencial Cuando hay el cambio De nombre Quiere decir Que hay un cambio De identidad Quiere decir Que nosotros Dejamos de ser De esta manera De persona Dejamos El pasado De lo pasado Pisado Pero Eso tampoco No hace queridos hermanos ¿Verdad? Que lo pasado Desaparezca Sino que lo pasado Lo transformamos En algo también Que nos sirva Para que nosotros Podamos hacer el bien En el futuro Nosotros decimos Que Eso que tal vez Ha pasado Se vuelve como Escombro ¿Verdad? Como el escombro Como el cimiento Pero sin embargo Eso nos puede servir A nosotros Para salir a flote Y se cayó Justamente se cayó En un pozo Y entonces Después al final Le cuenta Y Hace tiempo 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 Y entonces Todo en el pozo Entonces comenzó a tirarle, ¿verdad? Tierra, tierra, cascote, opoí, beburroare. Pero ¿qué hacía el burro? En cuanto que le iba tirando los escombros, las cosas encima, porque el burro se iba sacudiendo y entonces todos esos escombros, esas cosas negativas, entonces va quedando el burro apisoteando, hoyupío, joina, con los escombros, con los escombros, con los escombros, hasta salir afuera del pozo. A Bellas de Llana le tiran de todo, ¿verdad? Los escombros aquí a Esteban. Pero no por eso entonces él se deja a milanar. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis volvemos al tema del discernimiento y hoy hablamos de la desolación. Es un estado de la vida espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza y soledad. Dios no responde, parece estar alejado. No sentimos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de buscar a Dios en nuestra satisfacción. Como vemos en la vida de los santos, esta prueba puede dar un impulso a nuestra vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad aséptica nos hace caer en una indiferencia inhumana. La desolación es también una llamada a la gratuidad, a no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base de una relación auténtica y madura con Dios y con los demás. Nos lleva a aceptar al otro por sí mismo, no por lo que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podemos llegar a preguntarle, ¿cómo estás? Aprendiendo a amarle precisamente en su sufrimiento y su soledad y a ser los nuestros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús crucificado, despojado de todo, que reclama a su Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que nos ayude en seguirlo también en la desolación, dándonos una fe sólida, una esperanza inquebrantable y una caridad capaz de abandonarse incondicionalmente a su voluntad. Muchas gracias. Amén. Amén. Muy temprano ya salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y una iglesia apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos. Y les dijo Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 Cristo la muerte venció. Y Pablo se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo el lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y a su casa él volvió. Y ahí mismo se preguntó porque no entendió lo que pasó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Aleluya, 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 aleluya. Y Jesús desapareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Maús. No lo reconocieron, les ardió el corazón Cuando Jesús a ellos les habló Y cuando al fin atardeció Le pidieron al Señor Que se quedara en casa con ellos Y cuando Jesús el pan partió Se les abrieron los ojos Y ahí mismo lo reconocieron Y ahí mismo Él desapareció Y dijeron Aleluya, Aleluya No ardía en nuestro corazón Aleluya, Aleluya Cristo en verdad resucitó Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Este es el día que resucitó La muerte Él derrotó Este es el día que la noche murió Y el amor todo venció Aleluya, Aleluya El Señor resucitó Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Orden de Malta, Ñande Yarañee Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañee. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañee. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañee. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañee, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañee, canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañee. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañee, hay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañee en Nuevo Testamento y estamos con este capítulo maravilloso, el capítulo 6, desde el versículo 8 que nos habla del arresto de Esteban. Nosotros hablábamos de todo lo que significa la blasfemia, sería aquí como se presenta, ¿verdad? Y por eso le están condenando a Esteban. Porque ave lleva a Jesús que viene a sustituir a Moisés, Jesús que viene a sustituir el templo, Jesús que viene a sustituir las leyes. En fin, todo es sustitución, sustitución. Y en realidad, cuando la comunidad cristiana comienza a pensar y a repensar la acción de Dios a través de Jesucristo, de su Hijo enviado en medio de nosotros, no es para sustituir a su grande, sino que es para darle cumplimiento. Ese reino de Dios tan añorado, ese reino de Dios tan esperado, ahora se cumple a través de la persona de Jesús. Eso es lo que viene a decirnos, no a una sustitución. Bueno, nosotros en esta reflexión encontramos también, viendo que varios comentaristas implican o claramente declaran que el punto del mensaje de Esteban, que Jesús supera al templo y su adoración local, era una doctrina que los mismos apóstoles rehuían de proclamar. Los mismos apóstoles. Eso que estábamos diciendo anteriormente, no viene a sustituir. No viene entonces aquí, ¿verdad?, con esta doctrina de que Jesús supera, ¿verdad?, el superar, el superar, el ir más allá, dejar de lado. ¿Por qué? Porque el judaísmo de por sí, entonces, es la base y es el fundamento de la vida cristiana. Es la base, entonces, de este caminar y de este entender del cristianismo. Lo elemental y lo fundamental podamos encontrar aquí nosotros, ¿verdad? Aquí y ahora, dice la gente, ¿verdad? Entonces, implica, ¿verdad?, claramente que el punto del mensaje de Esteban era una doctrina que los mismos apóstoles rehuían de proclamar. Este es especulación sin fundamento, ¿verdad?, porque muchos, ¿verdad?, es como que quieren decir eso. El valor demostrado por los apóstoles es prueba innegable de que ellos no reservaban ninguna verdad por razón de miedo a que fuera demasiado controversial o peligrosa. Entonces, no se quedan, ¿verdad?, simplemente en decir esto. Entonces, los apóstoles verdaderamente están apuntando lo mismo, ¿verdad? No es algo que va en contra de, sino que estamos hablando más bien de una realización y planificación. San Mateo, me parece que nosotros que hemos ya estudiado, hemos leído nuestros cursos anteriores, yo les invito a seguir mirando, ir un poco hacia atrás, ver todo lo que nos anima a entender y a conocer, ¿verdad?, de San Mateo, San Lucas, etc. Nosotros ahí encontramos y vemos algo muy interesante y muy lindo, ¿verdad? Porque San Mateo pone en boca de Jesús y dice luego, yo no vine, ¿verdad?, a hacer desaparecer o a decir que nada sirve el Antiguo Testamento, sino que yo vine a darle cumplimiento. Ni un punto de una y ni una coma, entonces, yo no vine aquí a sustituir, ¿verdad?, yo no vine a sustituir, sino que a darle cumplimiento. Todo lo que el Señor había prometido, entonces, se está realizando y esto es lo que el discurso, de cierta manera, de Esteban, no está presentando aquí. Entonces, en el versículo 15 después, continúa, ¿verdad?, en el 14 decíamos nosotros, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés, se dan cuenta, eso es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad?, eso es lo que ellos están como buscando. Entonces son, atención, las mismas falsas acusaciones contra Jesús son ahora lanzadas contra Esteban, es decir, contra los discípulos de Jesús, y también son parecidos los resultados de ambos procesos. Son parecidos los resultados de estos procesos. La diferencia está en los medios del castigo infligido a uno y a otro. A Jesús, la crucifixión. A Esteban, la lapidación. Y entonces, esto es lo que encontramos nosotros aquí. La crucifixión, o sea, que la conclusión, o sea, termina. Los dos terminan de la misma manera. Alter Christi, otros Cristos. Y aquí entonces, desde el versículo 15, después ya viene la consecuencia. Después de todo esto que el cristiano, nosotros, Esteban, los Estebanes, que somos nosotros, entonces vamos a concluir diciendo el rostro de Esteban cuando fue acusado. ¿Cuál fue este rostro de Esteban? Bueno, quedamos con esta pauta interesante que seguiremos desarrollando nosotros en nuestros cursos bíblicos de los próximos días. Les dejo la bendición del Señor y que se sientan siempre en este camino, en este deseo, así como Esteban, de seguir anunciando a Jesucristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias!